Este domingo se realizó la cuarta fecha del campeonato estatal de motocross, la cual se corrió en la pista ubicada San Pablo Etla, conocido como San Pablo Motopark. En dicho evento se participó en una categoría nueva que busca incorporar a nuevos amantes del motor, la cual fue llamada Motos de Trabajo y se corrió a dos mangas. Las demás categorías fueron motonetas, cuatrimotos, doble propósito, así como cross, quienes a lo largo de la pista buscaron ser el vencedor. La justa reunió un total de 42 vehículos de motor en la pista de los hermanos Blanco. El campeonato fue un preámbulo para el campeonato nacional de invitación y campeonato regional de motocross de la zona sur sureste, que se realizará durante el 25 y 26 de julio, próximo en el mismo lugar. Finalmente, el experimentado motociclista oaxaqueño Axel Blanco se quedó con el primer lugar de la categoría Open, para MBM Deportes, Jair Toledo.